...como decía, estos dos países han estado hasta hace muy poquito, hace escasamente cuatro años al mismo nivel, el salto de calidad que ha dado Gran Bretaña que además presenta más opciones ha presentado solo, solista, ha presentado dúo, equipo y Holanda solo ha venido con el equipo, con el combo y en el equipo ni en el técnico ni en el libre ha conseguido meterse en la final de ahí el mérito tan grande que tiene este nuevo proyecto británico de sincronizada bueno, Singapur, este ha sido el peor equipo de los 12 que se han clasificado han rozado escasamente los 70 puntos, también la vimos nadar la preliminar del equipo libre donde fueron vigésimos segundas nadadoras también muy jóvenes del año 95, año 96 ¡Gracias! 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 a todo. Algo importante que ya tenemos experiencia, la experiencia del 2013. Sí, pero la tecnología avanza tan rápido que, bueno, pues siempre hay que ver en qué nos podemos modernizar. Yo desde aquí querría mandar un besito fuerte a Esther Jaumat, que va a ser la directora de competición de la natación sincronizada en Barcelona 2013 y que ha sido compañera mía en el equipo técnico que ha llevado el equipo junior esta temporada y la anterior. Compañera mía también, aunque haya sido un par de veces. Tuve el placer de compartir aquí micrófono también con Esther, un besazo muy grande. Seguro que lo va a hacer muy bien. Al igual que María José Bilbao, que fue la directora de competición en el Mundial del 2003 y que está hoy como árbitro asistente en esta competición. Teresa Valido, una vez más y la hemos visto en todas las finales, está arbitrando y eso habla muy bien de la calidad y el gran nivel que tiene Teresa. Bueno, vemos que ahí tienen algún problemilla con la puntuación. Esperemos que saquen buenas conclusiones ese comité organizador de Barcelona. Aquí también se ha decidido, por cierto, la sede de los dos siguientes campeonatos del mundo, el del 2015 y el del 2018. El 15 va a ser en Kazán, en Rusia. Ha tenido mucho que ver ahí el vicepresidente de la Federación Rusa, que es el gran Alexander Popov, uno de los mejores nadadores de la historia. de la historia. Ya. Es,